Hola que tal raza, por aqui andamos, sigue el niño y su banda por aqui con mi compel Toto Este presentando ya la rolita parece que ya quedo, ahi se la encargamos a toda la racita que nos ha preguntado por ella, yo pienso que ya, ya le dimos lo que deberia de dar este ya estamos por ahi, pues ya nomas prepararla para aventarla ya en las redes sociales se la encargamos muchos, el tema titulado recordando a mi abuelo, un tema que... me traiba estresado, problemas se llegaron a mi vida, pues mi abuelo ese dia al panteon llegaria recordando a mi abuelo, dándome un consejo, me rodo una lagrima la familia reunida, pa siempre te ibas, yo no lo imaginaba tu bendicion que con tanto amor nos dabas, en mi mente y en mi pecho quedaran grabadas, este es para ti mi viejo, el niño y su banda paisano despidiendo a mi abuelo de ese dia, Pedro Cardo Navila en tu cruz de silla la banda tocaba todas tus canciones, las torres de Puebla fue tu favorita recordando a mi abuelo, recordando a mi abuelo, dándome un consejo, me rodo una lagrima la familia reunida, pa siempre te ibas, yo no lo imaginaba tu bendicion que con tanto amor nos dabas, en mi mente y en mi pecho quedaran grabadas cohen por acá, mi abuelo, say soy yo Gracias.